El empresario guaurino Héctor Espinosa Bravo es víctima de extorsión. Delincuentes dejaron en su domicilio de la urbanización San Martín, según detapa en el distrito de Guaura, un sobre con un cartucho de dinamita, además de dos balas con un mensaje que le exigían que pague 5.000 soles o él y su familia serán afectados. El explosivo se hallaba en el interior de una bolsa negra y al mismo tiempo una misiva. Al lugar llegó un especialista en desactivación de explosivos y los efectivos de la Policía Nacional, quienes trasladaron los explosivos al puesto policial. El agraviado declaró que en varias oportunidades le han estado llamando por teléfono para extorsionarlo, pero él no hizo caso ante estas llamadas. Un pequeño empresario. ¿A qué rubro se dedica? El rubro de construcción, pero yo manejo obras pequeñitas, no es que yo mueva grandes. ¿Ha tenido problemas con algún tipo de los gremios de construcción civil? No, no, no. Con los gremios de construcción civil, ningún tipo de problema. ¿Pero problemas con terceras personas? Sí, hay un problema con terceras personas. ¿Sospecha usted de algo? Sí, sí, sí. ¿De quién sospecha usted, caballero? ¿Ah? ¿De quién sospecha usted? Yo sospecho de la familia Capristán Crisor. Los que son vecinos de acá, ellos son los que han dado todos los datos, porque esto acá viene del penal. Penal de Carquín de Huacho. De ahí viene todo. De ahí me han estado extorsionando. Yo tengo los datos, tengo todo aquí, la persona y todo eso. Eso lo voy a poner en mi denuncia. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que le han estado pidiendo? Creo que 5 mil soles. ¿Cuántos mensajes recibió usted durante todo este tiempo? Escucha, que son más de 40 mensajes. ¿Más de 40 mensajes? Sí. O sea, usted no ha cedido a la bendición de ellos. No, 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 no ha cedido eso. ¿Me va a pedir garantías para su vida? Exactamente, en este momento me estoy dedicando a la policía para poner garantía de mi vida y para poner también la denuncia, porque sé la persona que está haciendo todo esto. Uno de los familiares se percató de la bolsa y pensó que era salchichas. Lo arrojó al piso para que se lo coman los perros y efectivamente los perros rasgaron la bolsa y lo dejaron allí cuando se dieron cuenta que contenía este explosivo, por lo que dieron el inmediato aviso a la policía. Veo, pues digo, ¿quién me ha dejado acá regal? Diciendo, abro, había estado salchipapa, con salchipapa, bolsa negra. Entonces yo había entrado acá, pero ya ha jalado un perro, enjalao, ahí ha dejado bolsa, no me ha dado cuenta ni siquiera ni el nombre de mi hijo, nada. Acá el vecino dice, ha avisado ahí está el nombre de tu hijo. ¿Su hijo, es, no? A mi hijo, es. ¿Más su hijo lo han estado llamando a perforzionarlo? Sí, así dice. ¿No sería la primera vez? No, primera vez, siempre. Pero nosotros acá, yo nunca, hasta ahorita, yo no conozco de justicia nada. Yo estoy vieja ya, con vecinos, con todos, yo vivo acá, nunca hemos peleado, nadie, nadie. Al cierre de esta edición, el ciudadano Héctor Espinosa Bravo puso su denuncia en la comisaría del distrito de Guaura para que puedan realizar las investigaciones del caso.